Sufre porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti y es un collar de estrella que tibio de granan tus ojos hermosos llorándome así Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti solo sabe llorar, solo sabe temir, sangrando al morir en tu adiós Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Là de Dios, Dynam1 Canto de una esperanza que añoraré Fissä es reflexionante unav club ним Si tu membro con él, seguí Canto de una esperanza que��가 transformada Más de una esperanza que querenロボ